Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tengo el placer de tener conmigo a Aida Alonso, más conocida como Aida. ¿Qué tal estás Aida? Muy bien, muy bien, aquí de visita. Bueno, eres una música, una rapera, ¿cómo te quieres considerar? Muchas cosas, porque hago muchas cosas, pero me puedo llamar rapera, cantante, música, productora musical, como quieres. ¿Tienes también tus pinitos como productora musical? Sí, bueno, productora musical en el término, quizás anglosajón de la palabra, de producir música y lanzarla. Sí, porque algo que a mí me llama la curiosidad es que tú, que eres viguesa, ahora resides en California, en Estados Unidos. ¿Cómo acabas allí? ¿Cómo te trata Estados Unidos? ¿Cómo pasó eso? Me fui el último año de carrera, estudié telecomunicaciones en Vigo, el último año lo hice de intercambio en la Universidad de Long Beach y después de hacer los seis meses de intercambio decidí estudiar el máster en la Universidad de Long Beach, California. Y una cosa lleva a la otra, acabé encontrando trabajo allí, tal y cual, y allí sigo. ¿Es un trabajo relacionado con la música? No, es un trabajo relacionado con la ingeniería. Vale, porque tú eres ingeniera de... ¿Ires ingeniera de...? Ingeniera de trabajo como ingeniera de software, que soy ingeniera de telecomunicaciones y electrónica. Y luego también te quería, bueno, echando la vista atrás, ¿cómo empiezas en el mundo de la música? Hace mucho tiempo ya. Sobre el 2004, así empecé a escribir canciones, quizás antes, en el 2002, 2003, empecé a escribir canciones. Y en el 2004, un amigo que estaba conmigo en el instituto colgó esas canciones, me cogió las canciones, las colgó en una página web y un día me llegó una llamada de alguien de, creo que era HH Groups, no me acuerdo muy bien de qué página era, pero era una de esas páginas donde subías música, y me pedían por una carátula, me estaba preguntando una carátula para el trabajo que había subido, y yo, en plan, ¿qué trabajo? Y a partir de ahí me empezó a contactar gente y empezó un poco todo. O sea, fue un poco entre casualidad y que pudieron ver un talento que tú tenías en la música. Sí, fueron las dos cosas, y además que era el rap todavía era algo que quizás no fuera tan conocido como ahora, y yo tenía 14 años también, entonces era como raro. Aparte, yo recuerdo que tú hacías también canciones reivindicativas en gallego, ¿no? Que era algo bastante novedoso para la época, ¿no? Juntar el rap y el hip hop, que no era tan conocido, con letras en gallego, pues chocaba un poco, pero... Sí, en mi familia siempre hablábamos gallego, era mi lengua materna, entonces probé a hacer cosas en gallego, pero sí que había ya gente haciendo cosas en gallego, y otros pioneros del hip hop en gallego, como Dios que te crió, y esa gente fueron también influencias. Y de hecho, bueno, pues poco a poco, o bueno, no sé si fue poco a poco o muy rápido, te convertiste en prácticamente una referente de la música urbana de aquí, de Vigo, ¿cómo llevaste eso? Fue muy interesante, porque empecé a trabajar con gente de la escena viguesa, muy rápido, cuando ya tenía 16, 17 años, y empecé a trabajar con gente que eran como mis referentes, entonces era... fue muy interesante el proceso, y después, bueno, muchas cosas pasaron, pero también poder trabajar para la televisión de Galicia, y poder colaborar con otra gente que era referente del panorama nacional, estuvo muy bien, la verdad. Sí, porque tú empiezas, y luego ya te ves trabajando con gente como Woiza, por ejemplo, que también era lo que dices tú, una referente, ¿cómo es trabajar con esa gente que tú la tienes en un pedestal? Fue muy interesante, la verdad, porque yo escuchaba el rap de gente que era referente en el panorama, sobre todo gallego, y de ahí a un año después empecé a trabajar con ellos, y no sé, es raro, es como si tú ahora empiezas a trabajar con, no sé, Luis del Olmo o algo. Sí, aparte era un momento donde el rap o el hip hop estaba emergiendo un poco, pero no sé si era un poco complicado entrar, aparte tú eras muy joven, no sé si era un poco complicado entrar en ese mundillo. Fue el momento, yo creo que fue el momento, fue el momento grande del rap en español. Ahora sigue habiendo rap en español, y sigue habiendo artistas que lo siguen petando, y todo eso, pero el momento grande del rap en español fue 2004, 2005, hasta 2010, más o menos. ¿Y tú consideras que ahora el rap en español ha bajado? No es la locura del principio, pero sigue habiendo muy buenos artistas que siguen teniendo su audiencia, y lo único que es como si me dices rock and roll, no es el principio del rock and roll, ya no es una novedad, por así decirlo, entonces tiene su audiencia, pero ya no es tan impresionante como al principio, o una moda como era. Y yo te quería preguntar, bajo tu opinión, ¿cuál fue ese tema que te destacó o no entre todos? Quizás el primero fue Buggy Vigo, quizás, y después Aprendió, que fue el tema para la televisión de Galicia. ¿Cómo surgieron esos dos temas? ¿Cómo nacieron? Buggy Vigo nació de realmente nada, de hacer una canción, un poco de reivindicar mi ciudad, y estar orgullosa de mis raíces y de mi ciudad, y Aprendió surgió de, ya fue un poco más tarde, Buggy Vigo fue 2008, 2007-2008, Aprendió fue 2011, y surgió de que me contactó la televisión de Galicia, querían hacer un spot publicitario moderno, con rap, y yo era la chica que hacía rap en gallego, y lo hice. Luego también hablabas, Buggy Vigo, que hablabas, reivindicación, mensajes, ¿cuál es tu cometido de las letras que tú haces? ¿Es dar un mensaje a las nuevas generaciones, por ejemplo? ¿Reivindicar Vigo, como tú dices? Yo creo que cada canción viene de un punto distinto, pero yo creo que viene más de dentro mía, no tanto de lo que yo quiero contarle a alguien, entonces es más una necesidad de expresión interna, y una necesidad también de yo entenderme a mí misma, que yo tengo esta teoría de que cuando escribimos los artistas, nos descubrimos, y hay algo en el proceso de escritura de una canción que hace que nos revele en ciertas partes nuestro subconsciente, y que quizás no sean visibles a simple vista, y en el proceso de escribir una canción a veces eres capaz de reconocer estas sensaciones, estos pensamientos, y una vez los tienes escritos los puedes expresar, entonces yo creo que nace más dentro de mi necesidad de expresión, más que de una necesidad de decirle a alguien lo que tiene que hacer, o cómo tiene que pensar. Claro, yo creo que eso es bastante habitual en el mundo del rap, en plan ponerse delante de un papel y soltar todo lo que tienes dentro, expresar todas tus emociones. Sí, el rap es muy autobiográfico, el rap es totalmente autobiográfico, hoy en día hay rap que puede que no lo sea, puede haber gente que escriba rap para otra gente, y no pasa nada, las cosas evolucionan, pero el rap, la cultura hip hop, nació de las calles, de una necesidad de dar voz a gente que no tenía voz, y por lo tanto nació como una forma de expresión autobiográfica, igual que el graffiti. La cultura urbana, claro, que tan de auge, bueno, no sé ahora cómo lo ves si la cultura urbana está creciendo, sé que como comentabas tú, yo lo comparto, en el 2004-2005, era un buen momento para la cultura urbana, sé que bajó en el 2010, no sé ahora si ves que está empezando a pegar un poco más fuerte, sobre todo en el área de Vigo, en el área de Galicia. La verdad no sé, porque no estoy muy al tanto ahora de los nuevos grupos de música urbana en la zona de Vigo y de Galicia, antes estaba, obviamente, entonces no tengo mucho conocimiento, pero yo creo que como cualquier nueva música o nueva cultura, hay un momento en el que empieza y es el momento grande donde se convierte en una moda, después se estabiliza hasta un punto donde quien lo hace, lo hace, quien no lo hace, no lo hace, y supongo que estamos ahí ya para siempre. Bueno, está muy bien estar una cultura que esté para siempre. Luego te quería preguntar, porque desde hace unos años estás en California y has como, digamos, cambiado un poquito de rumbo con una música, el último disco lo he escuchado, con una música un poco más pop, pero obviamente se nota esa raíz, esa raíz urbana, ¿cómo lo ves? Yo creo que todos tenemos que evolucionar y eso se mire en muchos artistas, es parte de la evolución artística y de personas y todos tenemos la música que escuchamos cuando somos adolescentes, que es la que nos marca para toda la vida, pero a partir de ahí la música es expresión, como el baile es expresión y no vas siempre a bailar la misma música y tampoco vas a cantar siempre lo mismo. Entonces, cada momento tiene su forma de expresión y creo que el rap tiene una forma de expresión, es quizás más rebelde, más, sí, diría rebelde. Y lo que hago ahora, que es un poco más melódico, más R&B, más soul, tiene una expresión un poco más emocional, diría, un poco más emocional, y es simplemente una forma distinta de expresión y de aquí en años seguramente cambiará otra vez. Lo bueno es que esa esencia de la calle, como tú antes comentabas, nunca se pierde. Lo que hacemos cuando somos adolescentes se queda para siempre, pero sí que hay cosas que cambian y yo entiendo que hay audiencias que les gusta el rap y después no les va a gustar otras cosas que haga y bueno, es lo que es. Pues entonces, para terminar, te quiero pedir que nos cantes un poco, si quieres esa canción tan reivindicativa de Buggy Vigo, que nos la recuerdes y bueno, que nos deleites un poco a capela con esa letra. ¡Gracias! 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 Paramos la base ya. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, que te vaya muy bien en Estados Unidos, en California y sobre todo que disfrutes de la música y que no pierdas esa esencia callejera que tienes.